Estamos aquí con Pancho, Pancho de la suerte. Dale la tarjetita, Panchito. Hola, Pancho, ¿cómo estás? Dame mi tarjeta. Ah, Pancho. Dios mío, Pancho. Dame la respuesta, Panchito. Ajá, ¿qué hago? ¿Lo leo primero, no? Se lo lleva, sin problema, calmo. ¿Por qué le da esto? ¿Le interesa a usted? ¿Cómo es, señor? Dos por quinientos. Ajá, mira, Pancho está aquí, aquí dándome. Y esta es la respuesta. Ajá. Esa es la respuesta. Pancho está aquí. ¿Cuántos años tiene trabajando con Pancho? Diez años. Pancho tiene diez años. ¿Y usted trabajando con él? Con él, me doy viejo. Y cuénteme algo. ¿Él es mansito, no? Sí, él es mancho, él es mancho. ¿Pero ha estado más usted en el centro o aquí en Caricuado? No, en el centro más que todo. Lo que pasa es que para acá vengo los sábados, empecéis. Sí, tan bello Pancho. Los sábados me pongo aquí. Hola, Pancho, dame uno, regálame uno. Sí, Pancho recibe entonces el billete y da la broma, sí. Por ahí. Sí. Pancho. Eso, Pancho, está cobrando ahí. Sí. Pancho tiene diez años. Bueno, y Pancho trabaja casi toda la vida el señor con él. Sí. Bueno, él tiene diez años con usted. Sí. ¿Y cómo hace? ¿Se lleva mucho tiempo entrenarlo? Sí, eso lleva un año, dos años entrenando. Sí. Sí. ¿Cuál es su nombre, el nombre de usted? Rafael. Rafael, señor Rafael. Y la acogida de esto, la gente siempre lo busca. Sí, porque esto es una tradición demasiado vieja, hace años. Una tradición en el centro de Caracas sobre todo, ¿verdad? Sí, sobre todo en el centro de Caracas. Sí. Y a la gente siempre le llama la atención. Sí, a la gente siempre le llama la atención. Esto es una tradición hace años. Hace años. Sí, podemos decir que desde Pérez Jiménez o más allá. Sí, desde Pérez Jiménez, creo, más allá. Sí, la gente le llama la atención, sobre todo. Sí, claro, siempre la gente, la gente a veces lo hace por curiosidad también. ¿Curiosidad y este...? Por ver trabajar el animalito. Sí. Señor Rafael, ¿usted es habitante de qué zona? ¿Del centro? Sí, de la hotelaria de Palabra. Ah, es de Caricuao. Aquí hay un espacio que se llama Caricuao hoy, un espacio informativo. Sí. ¿Entonces usted es Rafael? Faustino Rafael Mente. Para El Pitazo, Griselda Acosta.